¡Tararirorarirorari! ¡Calla! ¡Calla! ¡OP! ¡Sí! ¿Caps? ¿Caps cuál es? Creo que es control. Sí, es control. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es esto? Esto es un seño con un sombrero muy largo. Que coge bolsas de dinero, aunque es la libra, y la libra no me interesa. Pero bueno, porque puto Brexit. Esto es rollercoaster de... De... de caerse en unos pinchos de élite. Que yo no jugué... ¡Vale! ¡El agua te arrastra! ¡Uy! ¡Ya! Pues salta para donde no era. Que yo no jugué en su época porque élite estaba distribuido por Zafiro. ¡Venga! ¡Hombre! ¡Así! ¡Ah! ¡Pero! Me tengo que quedar en la balsa más tiempo. Por Zafiro. Y eso no llegaba a España. A Algeciras, perdón. Pero sí que es verdad que... ¡Ay! ¡Demonios! Que yo tuve, por ejemplo, el comando original. ¡Vale! ¡No! ¡No me he movido demasiado! La respuesta de teclado es buena. Y eso me ha perdido porque estoy acostumbrado a tener que rectificar mucho. Ahí he caído encima, ¿eh? No, ahí... ¡Ah! ¡El agua! ¡Claro! ¡Ha sido el agua! ¡Ahí va! ¡La dificultad es altita, eh! Que esto... ¡Vale! Cuando esté justo en la esquina. Paco, cuando esté en la esquina. ¡Bien! ¡Uf! ¡Por Dios! ¿Esto me matará? ¿No me matará? Pues tengo que subir ahí arriba. Así que supongo que me tendré que subir. ¡Sí! ¡No me mata! ¡Ay! ¡Coge la bolsita! Bueno, esa de allí no la voy a coger. Pues tampoco estoy aquí para acabar el juego. ¡Dios! Es difícil acertar. Bueno, además, con estos movimientos tan erráticos... ¡No, hombre! ¿Dónde debería...? ¡No era una caída tan grande! Voy a tirar por el otro lado para ver qué hay. Vale, se supone... Espera. Eso... Yo por ahí no paso. Bueno, paso. Venga. ¡No! ¡Uy! ¡Muy pixel perfect, eh! Y además te metes dentro de lo... No sabes por dónde puedes ir... ¿Por dónde no? Claro, vas, atraviesas la palmera. Además, el machaque de atributos es bastante brutal en este juego. Claro, no... Hombre, por intuición sabes por dónde te puedes saltar. Ahí, esto te tira atrás. Pero claro, ahora he acabado aquí encima que no tiene sentido de esos vagones. A ver, entiendo que tengo que caer sobre la vagoneta para que me lleve... Vale, muy bien. La pista te mata. Estará electrificada. Será como las vías del tren. Del metro. Vale, vamos a intentar caer en la vagoneta. Vagoneta, ven. Venga. Es one. Es hard. Es page. No, qué torpe. Qué torpe es lo que dice todo el mundo que ve estos gameplays. Ahora tengo que esperar otra vez. ¡No! Demasiado bien responde el teclado. Vale, muy bien. Lock. Ahora, vale. Flume. ¿Qué es flume? ¡Otra vez! Es que intento hacer Pixel Perfect, ponerme justo en la esquina. Pero no es recomendable. Porque un pequeño pasito es un paso grande. Entonces, pues, no está bien. No me voy a subir cuando venga. Más bien subir cuando ya haya llegado. Pues no viene. Ah, ahí viene. Pues nada. Que estás en un parque de atracción y tienes que coger la peor. Uy, yo no me atrevo a coger esas cosas. Mira, cojo una. O sea, a la velocidad que va esto. Medirlo. Esto es casi imposible. Mira, pero se va en coche. ¡Ay, un cheño grande! ¡Un polvúñan! Seguro que ahí te puedes subir. E ir hasta la típica fase en el cielo que suele haber. Bueno, seguro o no. Yo qué sé. Voy a coger este. Aquí por las palmeritas. Ahí va. Una carta. Pero, ¿por qué? No, yo no he saltado. A ver, he saltado. Pero es que no me deja... Mira, se vuelve tonto. ¿Qué le pasa? Porque está nervioso. ¿Quiere que te traiga una tila? Mira, hay un pequeño problema. A lo mejor es de la emulación que no me deja pasar bien. Vale. Es un poco al azar el movimiento de la carta. Porque entiendo que es una carta. Que no sé por qué es una carta flotante en un parque de atracciones. ¡Venga! Vale, cojo ese. Ya, pero para coger los otros, jodidísimo. Casi imposible. Bueno, voy a intentar caer ahí sin que me machaque. Ah, no. No te machaca. ¿Puedo subirme aquí encima? No, no puedo. Porque hay cosas en las que te puedo subir. Claro, no sabes hasta... Te matan más bien las caídas. No, pero... Me quedo un segundo, pero se para. No, pues no sé cómo subir ahí. Bueno. Paso de la cafetería. Ahí va. Más pantallas. Pues eso, que yo pensaba que este juego era un... A ver, es un clon del Manic Miner. Eso está lógico. ¿Esto me matará o no me matará esta cosa verde? ¡Uy, va! ¡No! ¡Uy, va! ¡Uy, qué mareo! ¡Hostia! Te mata la piedra aquí en medio. ¡Ah! No, con lo lejos que había llegado. Pues esto. Esto es un clon del Manic Miner que yo pensé en la época que era más bien un clon de Dinamite Dan. No me preguntéis por qué. De Mirrorsoft. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Venga, voy a cogerla! ¡No, venga, voy a coger esta! ¡Ah! ¡Casi! ¡Qué divertido! Bueno, pues eso. ¡Me estoy divirtiendo! ¡No! He esperado demasiado. ¡Ah! Y ahora me he caído. ¿Intentamos otra vez el otro lado? Dijo él en plural mayestático. Vamos a intentar otra vez. ¡Oh! ¡Qué tonto eres, Paco! Pues eso. Que es un Manic Miner. Creo. Creo recordar que con más pantallas. Yo pensé... ¡Anda! Me subió aquí. Más práctico. Yo pensé que iba a ser más eso. Como el Cocotón y Wilf. Que no me conocía de... ¡Uy! ¡Qué error! De élite. ¿Me puedo...? Aquí me puedo caer en Flying Souther. El platillo volante. ¡Vamos! ¡Bien! Yo quiero llegar abajo sin matarme. Vale. Ahora... ¡Ah! Creí que era la típica de cavernas. Típica pantalla de cavernas que era muy normal en este tipo de juego. Pero no. Voy por estas pagodas. ¡Ostras! Subirse aquí. ¡Ahí va! ¡Me subí! ¡Cojo dos! Y de arriba... A ver, claro. Tengo que saltar para cogerla. ¡Vámonos! ¡No! ¡Ay! ¡Pero no me ha matado! ¡Qué raro! Que este tipo de juego te mata todo. Los coches chocan. Yo creo que esos pinchos que hay ahí te matan seguro. Y el coche también. ¡Ah! Pero no. Que me he subido aquí. Bueno, bueno. Pero ¿cómo lo hago para no caer ahí? ¡Ah! No. Es que eso no te... ¡Ah! Sí. Te mata o no. Según le dé. Pues ostras. ¿Qué haces, Paco? Claro, es que al saltar, no salto al otro lado. Me subo a la... ¡Ah! Te tienes que subir en la... En el... Pues eso, la cunita o como coño se llame. Pues yo estoy... Es que yo me mareo en la feria. Vale. Pues me subo. ¡No! Esto ya si no me mata... ¡No! Venga, hombre. ¡Ahora! Ah, y claro, lo cojo. Y ahora me tengo que pasar al otro lado. ¡No! Ha frenado antes. ¡Qué hijo de puta! Vale. Pues esto ha sido... Rollercoaster. Gráficos bonicos para la época. Es temprano, ¿eh? No es un juego... No es un juego tardío del Spectrum, como se puede ver. Está la mierda esta de que... No sabes qué atraviesas. Que no atraviesa y tal. Pero, hombre, al final más o menos vas aprendiéndolo. Según vas pasando pantalla. Como te puedo comprobar, cada pantalla más o menos tiene el mismo... Va siguiendo un mismo patrón. Va muy rápido. Y no sé si es de la emulación. Creo que no. Entonces, la cosa es... Responde el teclado, lo que pasa que a veces es demasiado. La cosa es... Uf, estos saltos en medio del... De la montaña rusa es jodido. La cosa es, ¿se puede jugar hoy en día a rollercoaster? Si es alguien que es menos torpe que yo, quizá. No. Creo que no. Creo que la dificultad es demasiado. Pero casi. Pero puedo ver por qué en la época gustó tanto. Pues realmente este es de... Creo que tiene una curva jodida, pero tiene una curva. O sea, no es de... A ver, esto es imposible. Sino que te puedes viciar un poco y más o menos ir tirando. No como yo. Bueno, a ver, primera vez que juego. No nos volvamos locos. Vale, que está bien. Que entiendo por qué fue un éxito de venta. Aunque hoy en día no es muy... Está un poquito olvidado. Pero está... Bueno, está olvidado. Todos los juegos de espectro están olvidados. Estos son para cinco tarados como yo. Mira, me puedo subir aquí. Va a coger esto. Ah, más o menos va prendiendo. Y si me subo aquí arriba. ¿Se puede uno subir aquí arriba? No, me he caído. Bueno, da igual. Que está bien. ¡Hala! ¡Fin!